¡Hey! ¿Qué tal Headbanger? Hoy les presento una de las más esperadas reediciones de Teeter of Tragedy. Esta es el homónimo Teeter of Tragedy, Teeter of Tragedy, desde Noruega. Es una edición limitada a color, LLP, a mil copias del mundo, reeditado a 140 gramos en Gatefall Sleep. Ahí para que se vea más o menos el Sleep. En color rojo, totalmente rojo, los dos vinilos, 17 tracks, vienen 8 bonus tracks, más 8 páginas de bucle, 12x12 o 35cm x 35cm. Reprensado en el 2022 a 33 revoluciones por minuto. Total de tiempos de 44 minutos desde el LP 1, 36 minutos desde el LP 2 de la Cosmic Age Creation 1995-2022 desde Noruega, con permisos de Teeter of Tragedy. Este es el primer full length de esta banda que se formó en 1994-1995. Es Doom Death a la escuela clásica, con mucho, mucho, mucha sinfonía de las primeras bandas en incluir una voz de soprano en todas las canciones con voz gutural y piano. Que da una característica única a Teeter of Tragedy. Con rips letárgicos, densos, remates, se entrelazan entre las dos voces de la maravillosa Liv Christine en vocales, letras y composición Raymond Ronin en guturales. Y esta formación da base para muchas bandas a lo largo de los años 90, esencialmente en los países nórdicos. Excelente masterización, sumamente clara y se le puede escuchar en todo el sentido de la palabra al Doom Death Metal que realizan estos maestros de Noruega. Todos los detalles los pueden encontrar en estudioseromusica.com y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales a la vez de las tiendas virtuales en Facebook, Instagram y Google. Pueden obtener los códigos promocionales solo y exclusivamente en la página web de Estudio Zero Home para retiros directamente aquí en el búnker y tienen un porcentaje de descuento de acuerdo a su compra. O si no, envíos gratis dentro del Distrito Metropolitano de Quito que esto comprende desde San Antonio hasta Cútbol Agua y hasta Zangolquí y también está en Tumbaco. Esto es por una compra mínima de 50 dólares, Intercantonal 70 dólares e Interprovincial 100 dólares. Por cada 100 dólares de compra recibirán un CD sorpresa gratis. ¡Esté heavy! Hasta la siguiente transmisión.